La habitación es blanca, no sé dónde estoy, no sé cómo llegué hasta acá, solo sé que mi nombre es Alan, no hubo una sacudida repentina ni una transición violenta de un lugar a otro, simplemente me encontré aquí, casi como si siempre hubiera estado aquí, pero sé que no lo he hecho. Pero sé que tengo un pasado, una historia, sea lo que sea que eso signifique, la habitación en la que ahora habito no es ni demasiado pequeña ni demasiado grande, está bien, creo, es blanca en los cuatro lados con una puerta blanca en la pared frente a mí, tiene un simple pomo blanco que de momento no tengo ganas de tocar. La habitación en sí está iluminada, pero no tengo ni idea de dónde viene la luz, una parte de mí piensa que de alguna manera la luz viene de todos los rincones de la habitación porque no hay absolutamente ninguna sombra. Estoy sentado en una cómoda silla blanca con un cojín tanto en el respaldo como en el asiento, la silla en sí parece estar moldeada en el suelo, creo que podría levantarme en cualquier momento que quisiera, pero al igual que el pomo de la puerta, no tengo ganas de hacer nada. Estoy cómodo, creo. Por el tiempo que llevo aquí acabo de darme cuenta de lo que llevo puesto, una simple camiseta gris lisa y pantalones de chandala juego junto con pantuflas de algodón gris. ¿Pero cuánto tiempo llevo aquí? ¿Unos minutos? ¿Unas pocas horas? No puede ser más que eso, ¿cierto? Me habría dado cuenta. Por otra parte, ni siquiera puedo recordar quién soy realmente, mucho menos cuánto tiempo he estado donde sea que esté aquí. Solo escucho gritos. Sé que lo escucho, ¿pero de dónde? ¿De afuera de esta habitación? No. ¿Dónde y cuándo los escuché? ¿Hace unos momentos? ¿Unos minutos? ¿Quizás una hora? De repente me doy cuenta, no escucho ningún grito, solo fue que los recorté. Sé que no los escucho ahora, los escuché antes, antes de llegar a este lugar, ¿pero cuándo? Tratar de pensar en los recuerdos es como intentar caminar a través de una espesa niebla perpetua donde no hay nada a la vista. Solo esos gritos que me guían en un viaje interminable que no tiene fin. Sigo sin entrar en pánico, eso es lo extraño. Estoy en esta abrumadora euforia de paz. La sensación de que todo está bien en este presente. Ese pensamiento me hace sonreír. Todo está bien. De repente y sin previo aviso siento ganas de ponerme de pie. No puedo explicar el sentimiento, aparte de que se siente tan natural como un bebé que toma su primer aliento al entrar al mundo. Mientras me pongo de pie mi atención se centra en la sencilla puerta blanca que se encuentra a unos metros de mí. Con un simple reflejo sin sentido extiendo mi mano para tocarla. Se siente tan suave. En verdad es la cosa más suave que jamás he tocado. Lo sé, aunque no tengo recuerdos de lo que pude haber tocado antes de estar aquí, pero yo sé que lo siento. Con un rápido movimiento de muñeca me doy la vuelta y abro la puerta. La siguiente habitación más allá de la puerta es... mucho más grande. Como la anterior es blanca en todas las paredes, piso y techo. En el centro hay un gran sofá de dos plazas acolchado con un escritorio de roble oscuro con una pequeña silla de oficina blanca colocada frente a él. Detrás del escritorio en la silla de oficina hay otra puerta blanca. Tengo la extraña sensación de que la puerta no es para mí, pero siento que este sofá de dos plazas sí que lo es. Así que solo hago lo que se siente como la próxima cosa lógica. Me acerco y tomo asiento. He estado sentado aquí por un tiempo, aunque no mucho. La curiosidad es que todavía no sé cuánto tiempo. Parece que no soy capaz de llevar la cuenta del tiempo muy bien en este momento. Mientras sigo reflexionando sobre este pensamiento del aparentemente inusual flujo de tiempo, mientras escucho un ruido detrás de la puerta delante de mí. Cuando se abre la puerta, me saluda un hombre. Es alto, tal vez de dos metros, y está vestido con un traje blanco completamente elegante con una corbata roja brillante. Sin embargo, realmente no puedo decir su edad. Parece joven y anciano al mismo tiempo. Lleva una sonrisa amistosa en su rostro y un portapapeles con papel debajo del codo. Es un placer conocerlo, señor Coldwell. Dijo con una sonrisa. En ese momento, de repente me doy cuenta de que mi nombre completo es Alan Jacob Coldwell. El hecho de eso me golpea como un montón de ladrillos. Este repentino descubrimiento de información me hace pensar que la presa dentro de mi subconsciente colapsará en cualquier momento y mis recuerdos me inundarán como una inundación. Pero todavía no ha pasado nada. El hombre de la puerta parece entender mi situación mental actual mientras me da una sonrisa tranquilizadora mientras camina hacia su silla. Creo que te alegrará saber que todo empezará a volver a ti, hijo. Dijo sentándose. Sin embargo, regresaré a poco a poco. No queremos sobrecargar el viejo cerebro, ¿verdad? Preguntó dando golpecitos en su cabeza. Yo niego ante la afirmación. Bien, me alegro de que lo entiendas. En verdad, realmente no lo hago, señor. Pero me imagino que todo llegará a un entendimiento bastante pronto. Ahora acabemos con las formalidades, ¿de acuerdo? Dijo dejando el portapapeles sobre el escritorio mientras saca un bolígrafo del bolsillo de su chaqueta. Cuando baja el bolígrafo al papel, noto por primera vez que el hombre que tengo delante parece llevar una etiqueta con su nombre en la parte superior izquierda de la chaqueta. Excepto que lo extraño es que no hay nombre. Solo hay un espacio en blanco vacío. Ahora, chico, ¿puedes darme muy bien tu nombre, por favor? La pregunta me interrumpe por un momento y luego empiezo a notar que las palabras simplemente salen de mi boca sin ningún orden previa de mi parte. Me llamo Alan James Goldwell, señor. Respondí. ¡Los gritos! Empiezo a escucharlos de nuevo en los oscuros recovecos de mi mente. Creo que son los gritos de una mujer. Ella está tan lejos. Pero hay algo más. Ahora empiezo a oler el repentino aroma a pitricor. Pero aquí no, lo vuelo en mi memoria. Un recuerdo lejano pero familiar. Casi como si lo acabara de oler. Va a empezar a volver a ti ahora, hijo. Dijo el hombre con otra sonrisa tranquilizadora. No será fácil, pero tendrás que soportarlo conmigo, ¿de acuerdo? Asiento con la cabeza mientras trato de pensar más atrás. Un sentimiento es extraño pero natural. Es como estar en un sueño cuando estás atrapado, tratando de avanzar, pero tu subconsciente te empuja constantemente hacia atrás en contra de tu propia voluntad. ¿Puedes decirme tu edad? Él me ordenó. ¡29 años, señor! Respondí casi al instante. Casi sin darme cuenta, como si me hubiera obligado a hablar. Así que aparentemente tengo 29 años, ¿verdad? No parecía saber eso antes de decirlo. Entonces, ¿por qué lo hice? ¿Cómo diablo sabía que tenía 29 años? Sin embargo, la respuesta parece satisfacer al hombre al otro lado del escritorio mientras sonríe y pone una pequeña marca de verificación en el papel que no puedo leer. ¡Los gritos de nuevo! Se están volviendo mucho más claros ahora. Me doy la vuelta rápidamente porque casi puedo jurar que el grito estaba detrás de mí esta vez, pero no hay nada más que la puerta por la que entré, excepto que hay algo más. En la pared que sostiene el marco de la puerta por la que pasé para llegar a esta habitación hay dos ventanas grandes a unos 6 metros más allá de la puerta a cada lado, pero están cubiertas por espesas cortinas blancas. Está bien, Alan. Dice el hombre de nuevo. Todo esto es completamente normal. Confía en mí, chico. Simplemente respira profundamente y deja que todo fluya de forma natural. Me doy la vuelta y me hundo un poco más en el sofá de dos plazas mientras trato de concentrarme. Puedo empezar a sentir lentamente la sensación de gotas de agua cayendo sobre mi cara. Cuando levanto las manos para secarlas, vuelven a secarse. ¿Dónde naciste? Preguntó el hombre. ¿Disculpa? Respondí pareciendo tener el control de lo que digo. Sin embargo, esto no parece desconcertar a mi visitante. ¿Que dónde naciste? El hombre vuelve a preguntar. Créeme, esto realmente ayudará a que todo vuelva a un ritmo mucho mejor. Chesterfield, Virginia Occidental. El hombre marca su papel. Hay una nueva sensación de un espacio oscuro con luces chapuceras que rompen mi visión. Sin embargo, la verdad es que todavía estoy sentado aquí. Es como una especie de sueño de fiebre extrema. ¿El nombre de tu madre? Claudia María Coldwell, señor. El hombre vuelve a marcar de verificación en el papel. ¿Tu padre? Richard Lane Coldwell, señor. Él vuelve a marcar. Los fragmentos aleatorios confusos de mi memoria comienzan a gotear aún más. Es como un pequeño arroyo que se forma en un río por la orilla de mi subconsciente. ¿Qué es lo último que recuerdas? Pregunta con una cara muy seria. Los gritos. Hay tantos gritos. El petricor. El agua en mi cara. La oscuridad que me rodea. Los chorros de luz cegadora. De repente, todo comienza a encajar como un rompecabezas trascendente. Estoy empezando a retroceder ahora, no en mi asiento, sino en mi mente. Todo comienza a oscurecerse, pero se siente tan natural. Estoy aquí ahora en lo más recóndito de mi mente. Ahora conozco mi último recuerdo. Ahora logro recordar dónde estaba. La lluvia cae levemente sobre mi rostro mientras me acuesto sobre algo duro y frío. Solo puedo sentir dos cosas. La ausencia de sentimiento y la paradójica sensación de dolor. Hay dos farolas justo arriba de mí. Están mirando con curiosidad malévola mientras tapan los huecos en mi visión. Intento forzar mi cabeza a moverse, pero el dolor desgarrador en la parte de atrás de mi cuello me obliga a detenerme. Escucho algo traqueteando a mi lado. Es tan cercano y tan caliente. Utilizo la energía que tengo para obligar a mis ojos a girar y a encontrar el ruido distorsionado. Lo que veo es una gran matrícula en las luces traseras de un coche. No puedo decir de qué tipo. En algún lugar a mi alrededor escucho los gritos de una mujer. Vuelvo los ojos hacia los gritos y veo a una mujer joven con las manos en la boca al otro lado de la calle. ¡Ella me está mirando! Sus ojos están llenos de puro terror mientras continúa con gritos. El ruidoso ruido del motor parece cesar ahora cuando las luces brillantes apagan. Escucho lo que suena como la puerta de un auto abrirse y luego cerrarse rápidamente. Un hombre ahora está parado sobre mí. Su rostro está aturdido por la conmoción culpable. ¡Maldición! 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 ¡Qué he hecho! ¿Estás bien, señor? Eso fue todo lo que estaba diciendo. Y no bajo ninguna manera podría estar bien. Me atropelló con su estúpido coche este hombre. El hecho de darme cuenta simplemente se me vino a la mente sobre lo que había sucedido. Y todo lo que quería ahora era fumar. ¡Esas cosas te matarán algún día, Alan! Mi madre siempre solía decirme eso. Ahora supongo que ella tenía razón. El tiempo comienza a sentirse como en el lugar actual en el que estoy ahora según recuerdo. No parece fluir del pasado al presente y al futuro. Parece ser como un proyector roto cuando aparecen destellos de momentos aquí y por allá. Ahora veo gente a mi alrededor. Puedo ver las luces intermitentes de una ambulancia y mi cigarrillo a lo lejos. Ese es el único pensamiento que pasa por mi mente. Seguro que me vendría bien fumar un cigarrillo ahora mismo. ¿Alón? Preguntó el hombre mirándome. Me doy cuenta de que ya no estoy en mi memoria. Estoy aquí en mi cómodo sofá de dos plazas blanco. Estoy de vuelta en el punto de partida. Me atropellaron. El hombre, el hombre me atropelló en la calle. Dije aturdido. ¿Disculpa? Él contestó. Sí, mi último recuerdo. Me atropelló un coche y había gente a mi alrededor. Esto de alguna manera le hace sonreír al hombre. Muy bien, chico. Estamos en la recta final ahora. Responde. Estoy empezando a ponerme nervioso por primera vez desde que estoy aquí. No por donde estoy o donde estaba, sino por el mero hecho de que no tengo ni idea de cómo llegué hasta acá. Disculpe, señor. ¿Este es un hospital o algo así? Pregunté con un ligero toque de nerviosismo. No del todo, hijo. Responde el hombre mientras me da otra de sus sonrisas comprensivas. Y entonces, si no estoy en un hospital, ¿dónde estoy? Pregunté con un poco más de inquietud. Escúchame muy bien. Dijo dando golpecitos con el bolígrafo en el portapapeles. Solo tengo una pregunta más. Una vez que lo superemos, todo comenzará a tener sentido, ¿de acuerdo? ¿Puedes hacer eso por mí, Alan? ¿Puedes responder a esta última pregunta? Sacudo lentamente la cabeza mientras el miedo comienza a acumularse en la boca de mi pecho. No sé por qué. La verdad es que no se me ha dado ninguna razón real para entrar en pánico. Excepto por el espacio en mi memoria. Pero aún así, tengo esta sensación de hundimiento en la boca del estómago. Siento que estoy en la calma antes de la tormenta, pero eso no es todo. Aunque hay algo más. Hay algo mal que no he notado todavía. Algo que ha estado mal desde que me encontré aquí. ¿Pero qué es esto? ¿De qué diablos me estoy perdiendo? Alan, dime, ¿tú en qué crees? Esa pregunta parecía flotar en el aire durante mucho tiempo antes de que pudiera responder. ¿Disculpa? Pregunté con asombro. No sé por qué estoy tan sorprendido. Por otra parte, basado en todas las otras preguntas que me hizo, esto parecía salir de la nada. Sí, ¿tú en qué crees? Me refiero a tu religión. Preguntó de nuevo. Ese sentimiento de pavor comienza a acumularse cada vez más. No sé por qué y eso es lo que me aterroriza. Ah... ¿Qué quieres decir exactamente? Pregunté. Estoy tratando de ganar tiempo, pero ¿por qué? ¿Qué razón tengo? Bueno, ¿es usted protestante, católico, judío, budista, hindú, musulmán, cienciólogo o incluso de la iglesia del monstruo de espagueti volador? Preguntó con una pequeña risa al final. Ah, ¿por qué me está preguntando todo esto? Todas las preguntas de antemano tenían perfecto sentido, pero ¿esto? No, esto estaba completamente fuera de lugar. ¿O de qué religión fuiste, muchacho? Ah, bueno... Dijo enderezándose en su silla. Creo que llegarás a encontrar que tu respuesta afectará en gran medida la forma en que procederemos a partir de aquí, hijo. Curiosamente ahora empiezas a tener sentido. ¿Pero cómo? ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Quién es este hombre? ¿Qué diablos está pasando? Ah... Nada. Me encuentro diciendo sin comprender. Es la verdad, por supuesto, pero todavía no sé cómo ni por qué respondo esta pregunta con tanta facilidad. ¿Nada? Él contesta. Sí, a lo que preguntaste. Respondí finalmente dándome cuenta de por qué la respondí en primer lugar. Sé que estoy en un punto en el que me imagino que si respondo a sus malditas preguntas obtendré algunas respuestas. Yo, señor, me temo que no creo a nada. El hombre tiene una mirada de asombro en este momento. No sé por qué, pero me hace sonreír mientras continúo. Creo que soy a lo que tú llamarías un ateo. El hombre cierra los ojos y respira hondo, casi como si estuviera decepcionado por alguna razón. Esto de repente quita esa sonrisa orgullosa de mi rostro. Siento como si acabara de decepcionar a mis padres de la peor manera posible. Un sentimiento que me mata por dentro. ¿Pero por qué? ¿Por qué me importa un carajo lo que este tipo piense de mí? Ni siquiera lo conozco. Entonces, ¿por qué me preocupa tanto? Sí, ya veo, veo que tienes razón. Dice mirando su portapapeles. Él marca la verificación. Bueno, entonces... Dijo con esa mirada de insatisfacción. Supongo que esto es todo, muchacho. ¿Ya es todo? ¿Y qué va a pasar? Pregunté nerviosamente. El hombre parece burlarse de eso. Bueno, supongo que ya has respondido a todas mis preguntas. Así que me imagino que con el tiempo que nos queda, puedo responder algunas de las tuyas. Pero tendrás que hacerlo rápido, hijo. Ahora parecía casi aburrido de la conversación. ¿Qué le pasa a este tipo? Señor, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pregunté sin saber si Ann siquiera sabe a lo que me refiero. La verdad es que no me sorprendería si no lo hiciera. Quizás soy el único que siente que algo anda mal por acá. Dice sonriendo de nuevo. Esa es una que no mucha gente se da cuenta desde el principio. En ese caso, estoy seguro de que te has dado cuenta de que algo ha sido apagado desde que tú veniste acá. ¿Estoy en lo cierto? De repente parece muy interesado en la conversación de nuevo. ¿Qué está pasando por la cabeza de este tipo? Yo asiento con la cabeza diciendo sí. Bueno, ya ves, Alan. Hay algo con lo que tú naciste. Algo que has tenido toda tu vida. Es algo que rápidamente aprenderás a pasar por alto. Ahora que se ha ido, poco a poco empiezas a darte cuenta de que algo anda mal. La ausencia de ella está comenzando a arrastrarse lentamente hacia tu comprensión. ¿Pero qué es eso? Pregunté nerviosamente. Piensa, Alan. ¿Qué te falta? Dice golpeando su cabeza con su bolígrafo. Lo que falta... Creo que eso es lo que he estado tratando de averiguar todo este tiempo. Al principio estaba nervioso. Ahora estoy empapado a asustarme de la verdad. Por primera vez desde que estoy aquí, tengo una sensación repentina y abrumadora de que no solo algo, sino que todo está mal. Que yo estoy en un peligro terrible. Mi corazón late con fuerza en mí. Espera un poco. Mi corazón está palpitando, pero yo no logro tranquilizarme. Debería estar tranquilo. Debería estar listo para saltar directamente de mi pecho con lo asustado que estoy. Pero no lo está. Rápidamente coloco mi mano sobre mi pecho para sentir un ritmo constante. No hay nada, a pesar de que tenga el corazón. ¡Ah, ahí está! Dice el hombre con una sonrisa. ¡Lo has descubierto! ¡Qué demonios es esto! Pregunté con un veneno en mi voz tan sorprendente que lo sobresalté. Bueno, lo sabes, ¿no? Quiero decir en el fondo, realmente lo sabes. Dice cruzando los brazos con esa misma sonrisa en los labios. ¡No! Esto, esto no es posible. ¡De ninguna manera! Respondí saltando de mi asiento. ¡No creo nada de esta mierda! Esto es solo una especie de maldita broma. En lo más mínimo, chico. Cuando la gente no empieza a aceptar la realidad de la situación, las cosas pueden ponerse desagradables. Yo empiezo a retroceder. Escucha, yo lo entiendo completamente. Dice comenzando a levantarse de su asiento. La negación es siempre la primera fase para ambas partes. ¿Dónde carajos estoy? Le grito mientras sigo retrocediendo. Tú sabes dónde estás. Dice en voz baja y tranquilo mientras pasa lentamente junto a su escritorio. Yo retrocedo unos pasos más cuando él me tiende una mano. ¡Aléjate de mí, monstruo! Yo no necesito saber algunas respuestas. Alan, tienes que venir a sentarte. Todo esto terminará pronto. ¿Todo esto terminará pronto? Esa última frase parece tener un fuerte efecto sobre mí. Sin dudarlo, me vuelvo hacia la pared por la que entré. Corro rápidamente hacia él e intento girar la manija. Pero está bloqueada. Alan, por favor. No te lo estás haciendo más fácil. Ya es bastante difícil para alguien que está en tu estado. Por favor, necesita sentarte y tomarte un momento para serenarte. Ignorándolo, corro hacia una de las ventanas cubiertas junto a la puerta y abro las persianas. Cuando era más joven, me fascinaban las obras de Lovecraft. Sin embargo, lo único que no entendí realmente sobre sus historias es cuando aparecían estos horrores indescriptibles. Nunca pude comprender realmente la idea de que algo sea tan horrible que esté más allá de toda descripción. Y esto era de esa forma. Detrás del cristal de la ventana había un vasto vacío de oscuridad. En el interior hay un mar interminable de fantasmas blancos arremolinados revoloteando como tinta vertida en un cuenco de agua. Hay formas retorcidas parecidas a los humanos en todos ellos. Rostros alargados e inexpresivos se mueven libremente con sus ojos y bocas reemplazadas por profundos vacíos de negrura. Debían haber miles de ellos. No, millones o miles de millones. Tal vez el número en sí sea interminable. ¿Qué carajo es esto? Me encontraba preguntando débilmente. Yo lo llamo la sala de espera. Todos simplemente descansan en paz mientras esperan su turno en la silla. ¿Qué son estas cosas? ¡Son horribles! Dije sin prestar atención a lo que estaba diciendo. Mi mente estaba demasiado obsesionada con el descubrimiento. Son aquellos que se han ido antes y después de ti. El tiempo no es estrictamente exacto hablando aquí así que tenemos algo de margen de maniobra. No creo en esto, no, yo no creo en esto. Dije con asombro. Sí, lo sé muchacho. Has dejado ese hecho bastante claro. Dice en un tono decepcionado. De repente siento dos manos fuertes agarrando mis brazos. Me doy la vuelta con fuerza para encontrarme con otra visión horrible. Hay dos figuras de pie en la habitación con nosotros, uno a cada lado de mí. Cuando vuelvo la cabeza para intentar verlos, inmediatamente me arrepiento de la decisión. Las figuras a mi lado tienen formas humanoides. Están vestidos con el mismo atuendo blanco que los enfermeros de asilo en las películas. Están bien construidos, miden más de 3 metros de altura. Todo en ellos es normal, excepto por su rostro o la falta de él. Donde debería haber estado cada rasgo facial básico, no hay nada más que un simple gráfico de piel que cubre toda su cabeza. De hecho, las únicas características en sus cabezas son los oídos humanos normales a cada lado. ¡Pero qué demonios es esto! Grité fuerte mientras trato de escapar. Esto simplemente hace que aprieten sus implacables agarres sobre mí como una serpiente que exprime la vida de su indefensa presa. Siento bastante todo esto, Alan. Créeme, de verdad lo hago. Dice el hombre mientras acerca a mí. Pero si vamos a ser honestos aquí, realmente tú te hiciste esto a ti mismo. No hay nadie más aquí a quien culpar más que a ti. ¡Maldición! ¿De qué carajo estás hablando? Le grito mientras trato de escapar frenéticamente de los puños cada vez más apretados que me agarran por los hombros. ¡Terminemos con esto! Dice ignorándome mientras camina hacia la puerta por la que entro para empezar. Los sujetos sin rostro parecen seguir sus instrucciones sin dudarlo. Lentamente comienzan a arrastrarme con ellos mientras sigo tratando de liberarme en vano. Sinceramente no sé qué es peor. ¿El hecho de mi impotencia en este momento o la ausencia de mi corazón que debería estar latiendo con fuerza para llegar al reino ahora mismo? Realmente no sé qué debería estar esperándome más allá de la puerta, pero estoy seguro de que el infierno no es tan culminante como esperaba. Afuera hay un pasillo blanco muy largo que se extiende por lo que pareció una eternidad en ambas direcciones de izquierda a derecha. Hay puertas blancas a juegos similares a las que acabábamos de atravesar y están salpicadas aquí y allá a lo largo de las paredes en blanco. Hay pequeños letreros encima de ellos, pero realmente no puedo distinguirlos en este momento. El hombre frente a nosotros gira a la derecha y comienza a caminar por el pasillo silbando casualmente mientras avanza. Mis guardias sin rostro me arrastran durante el viaje. Quiero luchar, simplemente no tengo el corazón para eso, sin juego de palabras. Purgatorio. Cielo. Nirvana. Infierno. Renacimiento. Estos fueron solo algunos de los letreros adornados sobre las puertas blancas que continuaban marcándose a lo largo de estos pasillos interminables. Todos tienen un diseño sin rasgos distintivos, excepto por algunos pequeños detalles que puedo distinguir. Por ejemplo, cuando me arrastraron más allá de la puerta marcada infierno, puedo ver una luz roja oscura que salía de la parte inferior de la puerta acompañada por el olor a carne quemada. Mientras continuamos este desfile de pesadillas por el pasillo, nuestro guía decide que es hora de hablar una vez más. Verás, Alan... Dice volviendo la cabeza hacia mí levemente. Esta nunca fue realmente la intención inicial que tenía cuando comencé a manejar estas cosas. Tenía el marco y los planos para un paraíso bastante singular para todos ustedes, pero creo que ustedes humanos tenían otros planes. ¿Decidiste cortarme en tantos pedazos y adorarme de manera tan numerosas como las estrellas en el cielo sobre ustedes? ¿Y qué iba a hacer yo? ¿Simplemente llevarlos hacia la muerte de lo que adoraron toda su vida? ¿Qué tipo de paraíso sería ese? Así que decidí construir este lugar para ti. ¡Para ustedes! Dice estirando las manos mientras continuaba caminando por el pasillo. Construí este lugar porque hay una pregunta que todos se hacen en algún momento de sus vidas. Y la respuesta a esa pregunta se convierte en la base de toda su existencia. Se convierte en el hito en toda la ventisca que es la vida. Al final es todo lo que realmente importa. ¿Qué importa? Me encuentro pensando. ¿En qué crees, muchacho? Pregunta como si respondiera a mi pensamiento. Esa pregunta es todo lo que realmente me importa. Algunos creen en una cosa, otros en otra. Pero todo el mundo cree en algo, Alan. ¡Todos! Los pasillos parecen estar llegando a su fin ahora, pero ¿qué es eso más adelante? ¿Parece un ascensor? Sí, es un ascensor, aunque solo hay un botón. ¡Abajo! El hombre lo aprieta. Las puertas se abren. Todos entramos. Sin embargo, parece que me encuentro luchando cada vez menos. Y cuando comienzo a relajarme, su agarre se afloja por igual. ¿Te importa si te pregunto algo, Alan? El hombre dice volviéndose hacia mí. Tenía tanta tristeza en sus ojos. Una tristeza tan antigua que parece tan... imposible. Yo niego con la cabeza sin saber qué decir. ¿Por qué? Alan dijo. ¿Por qué fue tan difícil simplemente abrir los ojos y ver la verdad? Puedo sentir que las lágrimas comienzan a acumularse en la parte posterior de mis ojos. Realmente no puedo explicarlo. Me siento tan decepcionado de mí mismo. ¿Pero por qué? ¿Porque no creía en algo, acaso? ¿Ese fue mi verdadero pecado? Quiero decir, muchacho. Todo lo que tenías que hacer era mirar hacia el cielo para ver la evidencia por ti mismo, Alan. Nunca entiendo realmente por qué la gente como tú no lo ve. Tomemos la creación del universo, por ejemplo. ¿Cómo sucedió? Sí, al Big Bang, por supuesto. Eso es lo que dicen todos. Pero, ¿y cómo sucedió eso? Que Agente Causán trajo la negra extensión infinita de la nada a algo y trajo ese algo a un evento de creación en expansión infinita que trajo a toda la existencia misma. ¿Cómo pudiste ser tan ingenuo para pensar que eso sucedió así porque sí? Puede que sea omnisciente, pero todavía me desconcierta la facilidad con la que arrojas lo que tienes delante. No es mi intento ser presumido, pero me enorgullezco mucho del cosmos que construí. Y honestamente me duele cuando no me dan el crédito por ello. Yo no tengo palabras y me siento abrumado por mí mismo. ¿De verdad pensaste que tu planeta tenía las condiciones adecuadas, que estaba ubicado en el lugar correcto del sistema solar, que estaba ubicado en la sección correcta de la galaxia, que casualmente se colocó en la red correcta del universo, y además resulta que se está expandiendo al ritmo correcto, ¿verdad? A partir de todo esto, a través de todas las cosas que le han sucedido a tu pequeño mundo, esa vida llegó a existir. ¿De verdad pensaste que todo lo que sucedió fue solo el lanzamiento de dados cósmicos? ¿Que todo sucedió aleatoriamente? ¡Ja! ¡Qué arrogantes son los humanos! Quiero decir, con toda honestidad señor, realmente lo hice. Creo que de ahí viene este dolor dentro de mí, la decepción en mí mismo. ¿Cuántos miles de millones de personas eran al menos lo suficientemente brillantes como para saber que había algo más grande allá afuera? Siempre había pensado que los libros como la Biblia o el Corán eran menos escrituras sagradas y más tonterías de ciencia ficción. ¿Pero acaso tenían algo de verdad en ellos? Eso es lo que me pregunto ahora, que la verdad comienza a golpearme como el accidente automovilístico que me trajo hasta acá. ¡Lo siento! Me encuentro diciendo mientras su nudo comienza a acumularse en mi garganta. Las lágrimas comienzan a rodar por mi rostro. ¿Tú lo lamentas? Responde sin levantar la voz. Eso es lo aterrador. Lo suave pero feroz que excreta su voz. Este monolito de un hombre de pie ante mí, el hombre que dice que es el encargado, que él es el que millones de personas han dedicado sus vidas en una forma u otra. Amigo, tú lo sientes, no porque te hayas equivocado. Lo lamentas porque sabes lo que vendrá y yo también. Y sí, él estaba en lo correcto. La puerta del ascensor se abre a una escena diferente a la que supuse que sería. En lugar de otro pasillo encalado, me encuentro con un pasillo tenuemente iluminado que parecía gastado y decrépito. Por un momento, el hombre que tengo ante mí parece como si no quisiera seguir adelante. Casi como si solo quisiera presionar el botón y cerrar las puertas, nunca para poner un pie en este lugar oscuro y poco acogedor. El hombre que tengo delante parece casi asustado. No, esa no es la palabra correcta. Más bien, parece decepcionado. Bueno, terminemos con esto. Dice respirando profundamente. Sin mirarme, se vuelve y sale del ascensor. Los agarres en mis brazos se aprietan mientras las ordenanzas en blanco me llevan a seguir. Olimpo, Valhalla, mi clan, Auru. Telarañas y polvo cubrían el borde de estas puertas que parecían no haber sido abiertas en siglos. ¡Qué espectáculo tan triste para ser honesto! Suspiró el hombre delante de mí. Estos fueron algunos de los primeros modelos que formaron tus antepasados, chico. Son bastante agradables si lo digo yo mismo. Una pena que ya nadie venga a ellos. Aún así debemos adaptarnos con el resto del mundo fiel. Continuamos por lo que parecía una eternidad. Cada paso aumenta la sensación de favor en la boca de mi estómago. Con cada momento que pasa, trato de averiguar exactamente qué va a pasar y cada conclusión a la que llego no me satisface. Finalmente, las paredes blancas decoloridas comienzan a transformarse en lo que parecían adoquines antiguos y el piso se convierte en una gruesa capa de tierra. En el momento en que nos detenemos, miro hacia arriba y noto una vieja puerta medieval que verías en un castillo frente a nosotros. El hombre que tengo delante se queda ahí parado por un momento antes de tomar otra respiración profunda y abrirla. La habitación más allá es pequeña y oscura. A medida que avanzamos veo que no es más grande que un pequeño sótano con un pozo de piedra en el centro. Una pared de ladrillos redondos rodea la habitación y continúa hacia arriba. Mientras miro hacia lo que parece ser un túnel hacia el cielo sin fin, puedo ver una luz muy arriba. La luz está tan arriba, pero brilla con tanta fuerza que parecía tan infinita en magnitud con su complejidad. Como si atravesara todos los puntos de la creación, acunando todo a la vez como el único agente causal verdadero. Parece representar todo lo que he experimentado en mi vida, así como todas las vidas que me precedieron y vendrán después. La luz tiene una sensación de familiaridad específica. Una familiaridad que continúa mientras miro el hombre que me trajo aquí. Tú, tú eres... Trato de decir. Así es. Que de todas las religiones del mundo, todos aquellos que vieron algo más grande que ellos mismos, yo los vi como tontos. Y aquí estoy. Ante el dios de esos necios. Es solo de rodillas mirando lo que noto algo más también. Su etiqueta con su nombre. ¿Cómo es que una cosa tan pequeña como una etiqueta con su nombre en blanco atrae mi atención con tanta fuerza en este momento? ¿Por qué es esto tan importante para tener toda mi atención ahora mismo? Oh... Dice al ver la etiqueta en blanco. Veo que también hemos llegado a esa encrucijada, ¿no es así? Te preguntarás por qué está vacío, ¿correcto? Yo asentí con la cabeza. Bueno, Alan, el hecho es que está en blanco porque nunca me conociste de ninguna manera. Al menos no cuando tenías tiempo en la tierra. Me han conocido por tantos títulos que tuve que empezar a llevar esta cosa para que los que me conocieron en vida me conozcan en la muerte también. Yo me desaparezco como ellos me conocían y como puedes ver... Dijo señalando la etiqueta. Tú me conocías como nada, Alan. No creíste en nada y es por eso que estamos aquí ahora. Yo hice un gesto a las dos criaturas en blanco mientras me agarraban por los hombros y me arrojaban al pozo en el centro de la habitación. Me levantaban y golpeaban mi pecho contra su muro de piedra. Luego me inclinan casi como para ahogarme. Pero no hay agua en ese pozo. No hay nada, parece descender unos 40 o 50 pies, pero más allá de eso no hay nada más que oscuridad. Yo siento una sensación incondicional de terror recorriendo todo mi cuerpo cuando me encuentro con este oscuro abismo de nada. Parece la cosa más antinatural que jamás haya existido. ¿Qué es esto? Me escucho gritar, solo para encontrarme con la misma pregunta resonando por el agujero que se desvanece. Ahí es donde mi luz deja de tocar. Responde con voz fría. Empiezo a perder el aliento cuando las dos figuras que me sostienen presionan mi cintura con más fuerza hacia el borde del pozo. Verás, hay un dicho que todos ustedes desarrollaron. Uno que especialmente me gusta mucho. Dice acercándose detrás de mí. Ustedes cosechan lo que siembran. Y aquí arriba eso no podría ser más correcto. Lo que crees es lo que recibes. No, esto no es justo. ¡Sácame de aquí! Grité. De repente el empujón se detiene y puedo recuperar el aliento. El agarre de esas criaturas cesa y caigo al suelo de tierra tosiendo con fuerza. ¿Que no es justo? Pregunta parado sobre mí. Yo asiento con la cabeza detrás de él en dirección a la puerta. Las dos criaturas asienten con la cabeza por un momento y abren la puerta dejándonos solos. Encerrodilla hacia mí casi en cuclillas. Dime, Alan. ¿Qué no es justo en esta situación? Él coloca el portapapeles frente a él y lo examina. Aquí dice que tenías 29 años, 6 meses, 13 días, 6 horas, 3 minutos y 47 segundos. Todo para decidir por ti mismo el resultado de tu alma inmortal. ¿Y a qué conclusión llegaste? ¿Qué creíste? Oh, ya veo a nada. Ahora estás aquí gritando, llorando y suplicando de mi ayuda. Él ahora estaba enojado. La ferocidad de Dios cayendo sobre mi retumba como el trueno de mil tormentas. Hay algunos que a los 5 años de edad llegan a creer en mí. Los niños pueden ver que hay algo de propósito en todo esto. ¿Pero tú, Alan? No, tú no. Y tú te sientas aquí y dices que esto no es justo. ¿Qué va? Yo empiezo a llorar de nuevo. Las lágrimas caen por mis mejillas como una cascada. Tú tenías lo que los demás tenían. Lo que pasa ahora, no tengo ningún placer en hacerlo. Eso que no quede duda. Él empieza a levantarme lentamente mientras suaviza su voz sacudiendo lentamente el polvo de mi camisa. Me da la vuelta hacia el pozo mientras ambos miramos lentamente hacia la oscuridad antinatural. Pone su mano en mi espalda como para consolarme. Los cristianos obtienen el cielo. Los hindúes van al reino bueno. Los budistas al nirvana y aquellos como tú no obtienen nada. Alex tiende su otra mano. El que sostiene el portapapeles con toda mi información y lo dejó caer en el pozo. Cayó por unos momentos antes de ser consumido por el pozo negro. Tú, amigo Alan, obtén el vasto mar de la inexistencia. El perpetuo nulo de la realidad. La oscuridad vacía de mi presencia. Dios me da la vuelta para mirarlo con el pozo a mis espaldas. Coloca ambas manos sobre mis hombros. ¡Por favor, Dios! Le suplico mientras alargo la mano para agarrar su chaleco. ¡No, tú! ¡Tú no tienes que hacer esto! Me temo que sí, Alan. Dice con la más profunda sensación de tristeza que jamás haya escuchado. Yo soy quien te trajo a la existencia y debo ser quien te saque de ella. Y así yo te entregaré lo que tú crees. Te libraré de mi luz para siempre, como debe de ser. ¡Por favor, no! ¡Adiós, Alan! ¡Fue un gusto conocerte! Yo dejo escapar un lamento mientras el creador de toda la realidad me empuja fuera de ella. Estoy cayendo ahora, gritando para que alguien o algo me salve. Cuando miro hacia el túnel por encima de mí, la luz comienza a desvanecerse. En caída libre, mi cuerpo se vuelve hacia la oscuridad que también estoy descendiendo rápidamente. No hay una ráfaga de viento repentina que me encuentre ni nada. Estoy casi ahí. Casi he llegado al final. ¡Por favor! ¡Por favor, Dios! ¡Sálvame! ¡Lo siento mucho! ¡Ya no seré el mismo! ¡Lo prometo! ¡No! Eso es todo lo que recuerdo. No importa cuántas veces reviva esa experiencia, eso es todo lo que tengo. He hecho todo lo posible para llegar más lejos, pero no puedo. Según los médicos, había estado muerto durante solo 60 segundos antes de poder ser resucitado. He estado viendo a algunos psicólogos de forma intermitente durante los últimos 4 años desde esa experiencia. Todos me han dicho que cuando el cerebro está a punto de experimentar la muerte, hay tan desequilibrio químico y las neuronas se disparan cada segundo que incluso la más ridícula de las ilusiones puede aparecer más real que la realidad misma. Dicen que eso es todo lo que son las experiencias cercanas a la muerte. Pero yo lo sé mejor. He visto lo que está al otro lado de la vida. Yo estuve ahí. Descubrí el terrorífico plan de Dios para nosotros al final de nuestra muerte. Que haya visto el camino por el que bajaba y haya tratado de salvarme. Espero que todavía haya una buena razón por la que estoy aquí respirando y no en la oscuridad eterna. Pero por todo lo que sé, todo lo que he experimentado, hay una cosa de la que estoy seguro. Yo creo ahora. Yo creo en Dios. ¿Pero qué hay de ti? ¿Tú en quién crees? Deario creative content. You can use our music. You can use our music.